Bien dice el dicho que cada sacrificio tiene su recompensa y después de cinco años de no presentarse en el Pico River Esports Arena, Roberto Tapia se presentó con casa llena y así dijo sentirse el intérprete de la seda de él. Sí, bueno ya cinco años que no me presentaba por acá y bendito Dios que se me da la oportunidad. La primera vez que me tocó estar aquí vine como aficionado buscando a uno de los dueños que me dejara entrar gratis porque la bolsa de valores estaba muy baja pero bendito Dios gracias al esfuerzo que hemos hecho durante bastantes años hoy estamos aquí encabezando este concierto. Y como su amigo el Chapo de Sinaloa trae su show de cueste le preguntamos a Roberto si él se animaría a cantar a caballo. Voy a hacer algo a caballo pero yo creo que hay que como todas las profesiones brindarle un respeto no necesitaría ponerme a practicar bastante para que sean menos las caídas que vaya a tener. ¿Eres bueno para montar caballo? Fíjate que yo de morro montaba mucho yo toda la ya tengo ahorita un poquito si monto de vez en cuando yo tengo unos caballos en Culiacán pero a veces el tiempo me trae en frega pero me considero que dice un amigo piores nada. No te caes el caballo al menos. Me tumbó hace como unos 15 años uno. ¿Oh si? Bueno una buena tumbada. ¿Mala experiencia? ¿La superaste? Más o menos me dio un buen fregazo. Y como Roberto es un hombre de negocios escuche usted en que está invirtiendo su dinero. Fíjate que yo fue lo que hice primero que nada para mis hijas. Yo pues tengo mucha gente a decir Tapia tiene poquito tiempo en la carrera. Yo tengo ya 20 años, 10 años que nunca pasó nada, no tuve trabajo, no me contrataba, no pasaba nada nomás picando piedra y tocando puertas y tengo 10 años bendito Dios ya trabajando y el dinerito que he ganado lo he invertido en departamentos, en tierras, en casas. ¿Para qué? Pues para mis hijas. Desde un principio cuando llegaron mis hijas a mi vida dije bendito Dios estamos bien ahorita pero no sabemos el mañana. Entonces empecé a invertir, invertir, invertir y pues para que ellas tengan ahora sí que su patrimonio si el día de mañana las cosas no están bien, si uno llega a faltar. Entonces ya creo que hay un patrimonio digno para ellas y ahorita ya son negocios pues como London Crepe, tengo pensado hacer primero y si todo sale bien un casino el año que viene en Culiacán. Entonces yo lo que estoy haciendo es negocio para pues dar empleo, ganar billete para mis hijas y pues que vivan bien ellas. ¿Se habló? Tú estás en La Remix TV, yo soy Charly Trejo, no te despegues. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.